Estimados amigos y compañeros. Agapiti Sinadelfi, Sindrofi, Puiste Parrón de Sedó. Agradezco muy sinceramente al amigo Belisario Josibakis por la ingente labor que él y sus colaboradores han llevado a cabo para organizar esta jornada de recuerdo y homenaje al comandante Ernesto Che Guevara en el 55 aniversario de su caída en tierras bolivianas. Gracias a todos por el amigo Belisario Josibakis por la gran trabajo que los compañeros han llevado a cabo para organizar esta jornada de recuerdo y al comandante Ernesto Che Guevara por el 55% de la ingente laboratorio de la edad de Bolivianas. Hoy tenemos el inmenso honor de que nos acompañe su hija Aleida Guevara Marche, a la que recibimos con todo el cariño, el respeto y la admiración de quienes veneramos y seguimos el paradigma y el legado del Che. Hoy tenemos la gran cantidad de recuerdo de la familia, la que nos acompañe su hija Aleida Guevara Marche, la cual nos acompañamos con toda la amor, el agradecimiento y el desigimiento de todos nosotros, que nos acompañe y seguimos el ejemplo del Che y la clara que nos acompañe. Aunque su figura y su ejemplo siempre están presentes, en un día como hoy lo recordamos y honramos con mayor intensidad y convicción. En esta época, cuando se viven momentos cada vez más complejos y la humanidad enfrenta pavorosos peligros y se debate entre la guerra y la paz o en la perentoria necesidad de sobrevivir a los ya prácticamente irreversibles cambios climáticos, vemos con más razón que nunca que su agigantada y universal figura sigue llamándonos al combate para enfrentar, emulando su tenacidad e intransigencia frente al enemigo, las codicias del imperialismo, que no ceja en su pretensión de dominar al mundo y subordinar a todos bajo sus espurios intereses. El Che, como dijo Fidel Fidel llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, más revolucionaria y por ello su espíritu internacionalista está firmemente arraigado en la lucha de nuestros pueblos contra las injusticias que provoca la opresión imperialista. En el Che se fundieron las cualidades extraordinarias del hombre de acción con las del pensador profundo y certero. El Che, poseedor de una vasta cultura, el revolucionario cabal que siempre demostró un gran humanismo y sensibilidad a toda prueba que nada puede opacar para combatir por los más humildes y explotados y defender sus derechos. Fue ese tipo de hombres que apostó sin ambajes, como había profesado el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, echar su suerte con los pobres de la tierra. Y defendiendo esas ideas, entregó su vida ejemplar en Bolivia. Carlos Sanchez. Carlos Sanchez. y se rey en los que se los que se rey, los que se rey, los que se rey, los que se rey y los que se rey, que se rey una gran cultura. Era un gran apagosante, que siempre ha hecho un gran apagosismo y una pensión de la evas de la humanidad, que nada no podía la creencia, que en el que se rey, ¡parecantando por los más inciertos, los más bajo, los más bajo, los más bajo, los superpazado, los más enciertos de las dificultades, Los que pretendieron desaparecer su cuerpo y después también han hecho lo indesible por disminuir su grandeza y desprestigiar o liquidar sus ideas, no pudieron ni podrán impedir que haya entrado en la historia con su refulgente y sagaz mirada de hombre íntegro como un modelo para las presentes y futuras generaciones y que se haya convertido en un símbolo para los oprimidos y explotados y un ejemplo para los jóvenes y personas honestas del mundo. Los que intentaron descargar el espíritu y se intentaron descargar el hombre y el descargar el enemigo Porque, como bien dijo el poeta, estás en todas partes. En el Indio, hecho de sueño y cobre. Y en el negro, revuelto en espumosa muchedumbre. Y en el ser petrolero y salitrero. Y en el terrible desamparo de la banana. Y en la gran pampa de las pieles. Y en el azúcar. Y en la sal. Y en los cafetos. Tú, móvil estatua de tu sangre como te derribaron. Vivo como no te querían. Che comandante, amigo. Porque, como dice el poeta, y en el que la opeyteis, son tanos, como no se hicieron. Se comandante, fíle, amigo. Gracias.